¡Suscríbete al canal! El carraco no se la esperaba, ¡tá! ¡Pah! Dice, dice, te has llevado una que no he querido más, pero es que se fue buenísimo. También, también, ¿eh? Estaba ahí tan tranquilo. ¡Eh, eh, eh! ¡El trasero! Ojalá yo por ahí no continuaba, ¿eh? Yo tampoco. Por detrás hay un generador, por si te vienes. ¿Dónde detrás? Pues por donde estabas, pues mira para atrás, para la pared del fondo. Para la izquierda, en plan... Tío, por donde hemos venido... Antes de menterte, tú por el montículo que te he dicho yo, no vayamos por ahí, pues ahí atrás, tío. Mira para la pared y hay unas putas lucecillas. Pues yo creo que va a ir. No, pues nada, me voy a hacer yo este solo. Sí, es este. Yo aquí. Aquí no se me ve. No fallo una, tío. No fallo una, tío. Ya no, tío. Ya tiene que haber... Un matado este. Tonto este no para de... Va por el que ha hecho el generador, ya te lo digo. Tonto este no para de poner traspica de los huevos, ¿eh? Moja, moja, moja. Escondete aquí. Mojame. Échate, échate, échate. Vámonos, vámonos. Puto gordo, vámonos. Ahí está. Apretándonos un poco... Entramos. Espérate, he dicho que no para de poner trampas, ¿eh? Vamos a mirar al suelo. Ya verás tú, ya verás tú, ya verás tú la frasecita de... Vamos a mirar al suelo las zampabollos que me voy a comer de trampa. Bueno, yo también. La última que me esté con ese... Me trampó tres o cuatro. Eh, pero el vídeo de mañana es la de que tú te rompes una trampilla, tú rompes la trampa y luego aquí se come la misma. Esa también... Yo empecé a partirme la polla en esa. La verdad. Esa es la de mañana. Esa que me dijiste tú. Qué ojo a este mío, ¿no? Sí, sí, digo, yo no la veo, no la veo. Sí, sí, exactamente. Buah, es que esa me tiré yo con ese... Con ese generador me tiré yo, por ejemplo. Buah, empecé la partida ahí. Sí, carajo, sígueme, carajo, sígueme. Es que... Esa que me la trampa, ¿no? Sí, sí. Mira aquí, moja, moja. Ya, ya, sí quería ir a ese, quería ir a ese. Ay, por Dios, qué buen día. Mira, quédate tú con él, yo voy a salvarle, anda. Nos reímos y tal, pero hay que salvarle. Hombre, claro, claro. Eso es lo primero. Hostia. Buena, moja, buena Adri. Buena, Adri. Moja, ¿Gristian, ha puesto trampa? No. Ahora sí. Ah, vale, que está campeón. A mi izquierda. A mi izquierda. A mi izquierda. Vale, vale, a tu izquierda. Vale, vale. Tu derecha, claro. ¿Está aquí todavía? No, o sea, ahí. Se está dejando, se está dejando. Se está volviendo, se está volviendo. Se está volviendo, sí, pero tenía tiempo. Va a tu derecha. Va por mí, viene a por mí, viene a por mí. Sálvame por Dios que por te fío. Por te fío. Vente por aquí, vente por aquí. Vamos a dar la vuelta por aquí. Vale, ponte ahí detrás de esa roca, detrás de esa roca. Bueno, vale, pues vete más lejos. Que yo soy la enfermera de este grupo. Buena enfermera. La cura... ¿Qué hago en ti, eh? Déjame... Déjame... Está mirando... Ya, ya, pero va por Monja, va por Monja. Lo acaba de decir, vamos. Vale, vale, vale. Escóndete aquí, por si acaso. Uy, uy, uy. Monja, ¿seguro que está contigo? Sí, estaba... No se ha ido. Vale, vale. Oye, oye, en el... ¡Te hemos escuchado! Te hemos escuchado. Te hemos escuchado. Sí, el camión roto está en... Vale, vale, vale. Ponte aquí detrás, ponte aquí detrás. ¡No corras! ¡Tonto! Buah, chacho, cómo se le he liado. Vale, Adi, ¿tú estás haciendo un generador o algo? Eh, lo estoy viendo, está arriba. ¿Arriba dónde? ¿Cómo que arriba? Está en el monte. ¡Bueno! ¿Cómo que...? ¿Cómo? Mira, aquí hay uno, eh. Bueno, o este está hecho. Sí, está hecho. No ves las luces. Sí, 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 perdón. Oye, chicos, lo he ido junto al otro lado. Pero es ahí, que ahora sí que hace. Está mirando para acá, eh. Lo tengo yo. Sí que son unos maricones. Está para izquierda, vamos para la derecha, anda. Ahora, tío. Dale, vale. A mí, el Cristian, ¿dónde ha ido? Te lo ha dejado cuervos, chacho. Mira, ahí hay uno. Escucha, ahí hay uno. Ahí hay uno donde están colgados al Cristian, creo, ¿no? Sí, aquí. Pero venís a otro, venís a otro, venís a otro. Venís, venís. Venís, venís. Trampa. Hay trampa. Hay trampa. Bueno, hay trampa. Coño. Bueno. ¿Dónde lo ha tirado? Bueno, bueno. Bueno, bueno. A ver, con dos cojones. Si viene aquí, estamos nosotros. Que venga aquí. Sí, 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 que venga. Pues viene. Bueno, bueno. No, no. Sí, sí. Sí, sí. No, no. Está colgado. Va para allá, va para allá. Normal. Va para allá, va para allá. ¿No te jodes? El desgenerador que se vaya. Adrián, te salvo. Vete corriendo. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! No me jodas. Su puta madre. Su puta madre. Bueno, agarra. O mira al suelo. Estaba en medio de un matojo. Pero que lleva seis forcejeos. ¡Llevo siete! ¿Qué haces, Cristian? ¡Cristian, salva a la Adri! ¡Oh, tía! ¿Qué pasa? Soy to... Y me deja aquí. Es que soy tontico. La vuelta a poner. Donde estoy yo hay una trampa. ¡Salva a la Adri! ¡Salva a la Adri! ¡Salva a la Adri, coño! Donde estoy yo hay una trampa. Donde estoy yo hay una trampa. ¡Rodea, coño, pichos! ¡Que hay una trampa! ¡Hay una trampa! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace, Cristian? ¡Salvalo, salva! ¡No, pero a mí no! ¡A mí no! ¡Salva al otro! ¡Monja, no tiene la irrompible! ¡Hazlo, por favor, monja! ¡Monja, no está la irrompible! No lo tengo, no lo tengo. ¡Pero se ha dicho que te la han puesto, gordo! Ya, pero ya no. ¡Salva a Adri! ¡Salva a Adri! ¡Salva a Adri! ¡Salvale, corre! ¡Uno que corra! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡A por mí, a por mí! ¡Vámonos, a por mí, a por mí! ¡Vámonos, a por mí! ¡Un capullo! ¡Un capullo! ¡Carras, que no está conmigo! ¡Podría haber venido! Yo tengo irrompible, por favor. ¡Que se vaya! ¡No me cojas a mí, justamente! ¡Pero cómo eres así! ¡No os preocupéis, no os preocupéis! ¡Que va Carrasco a salvaros! ¡No os preocupéis! ¡O sea, corre a por mí! ¡Al único, al único! ¡¿Qué voy a hacer con que te calles, coño, puto gordo?! ¡Al único que tiene irrompible es justo al único que colga! ¡Irche a la mierda! Me pongo a recuperar, ¿qué pasa? ¡Hombre! ¡Hostia! A ver, Carrasco, yo no digo nada, pero me he jugado la vida por todos. ¡No me toques la polla! ¡Que me ha visto! ¡Adri, que... que... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eh, que me has salvado! ¡Ah! ¡Ah! ¡El subnormal! ¡Ah! ¡Eh, eh, chicos! ¡Yo me tengo que ir! ¡Ya! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vamos, vamos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Tengo que bajar la play! ¡Bajaré el crinche! ¡Ya lo creo! ¡Me voy, me voy, chicos! ¡Vale! ¡Juego! ¡Soy la lia! ¡Adri, ¿dónde está?! ¡Adri, ¿dónde está?! ¡Adri, ¿dónde está?! ¡No puede ser! ¡Me va a morir yo! ¡Es que me muero yo! ¡Yo! ¡Es que es acojonante! ¡Adri, Adri! ¡Adri, pero tú te puedes curar tú solo! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Pues hay que hacer un generador, eh! ¡Lo tengo aquí en mi cara! ¡Lo que pasa es que...! ¡Pues no sé! ¡Ponte a hacerlo! ¡No sé! ¡Yo estoy al lado! ¡Madre mía! ¡Vaya partida! ¡Injusto! ¡Injusto que se haya un muerto! ¡Injustísimo! ¡Vale, Adri! ¡Tengo un generador a mitad! ¡Sí, sí, sí! ¿Lo has visto, Cristiana? ¡Hijo, Adri! ¡La verdad es que el asesino no te ha visto porque es malo! Porque, vamos, es que está justo justo al lado del generador que da luz y estaba iluminado por una rosa y azul ¡Madre mía! A mí, donde estaba yo, al lado de un golpe al generador y me he metido en un armario ¿Cómo está Adri? Me estoy escuchando doble, pero bueno Vuelvo a hacer el gener... Viene otra vez Ah, que este generador está hecho Pero eso es un enorme ¡Adrián! ¿Qué? Busca trampillas ¿Estaba a morir? Bueno, no me muero directo ya, lo que tú quieras, pero... Bueno, pues no busques trampillas, ahora van a salvarme Me cago en tu puta madre ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero qué opciones tenía? Pues mira, le intento, ya está Ya está, le he intentado No te vas como una trampa tuya, ¿no? No, no Ah, que a mí no me ha colgado No, no, me ha colgado No, no, si está conmigo Vale, Adri Eh, ha puesto trampas por... Ha puesto trampas por todos lados O sea, tienes que venir por enfrente mía Si no vienes por enfrente mía Y ves la que está más clara, te mueres Se ha alargado porque ha puesto tres trampas Tienes que venir por mi cara Por mi cara O sea, cuando llegues tienes que entrar por mi cara Por tu cara Por mi cara O sea, hacerle un oral en toda la regla Por mi cara Y mi cara tiene uno Cuidado, 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 cuidado Madre mía No No, dime que es broma Dime que no, no No, no, no Adri, como te has escapado Rápido Ah, ah Vale, no Me ha cogido Ah, que yo moría Me parece indignante Que al final se sale de carra Se ha comido una trampa creo, eh Pero ¿A dónde vas al sótano asqueroso? ¡A curarme aquí! ¡Cállate! Coño, cállate Yo es que en el principio de la partida he abierto un cofre y... Me va a salir un botiquín El problema es que como te comas una trampa con el payo este Yo al menos no me escapo, eh Creo que la trampilla está allá delante, ¿sabes? ¡Aguardo! ¡Aguardo! Yo solo voy por lo verde Por ahí No, no, te siento Bueno, voy a volver Derecha Esto que te dice Mira, tiene la puerta esta muy fácil para salir Pero no puede Seguro que está él en la trampilla Trampa por ahí No, no, yo voy por lo verde O sea, yo no me la voy a jugar O sea, me la jugaré si viene Pero El tío Es que en verdad las trampas Estoy todo nervioso Es que aquí Es que aquí ya el caminito no es tan rápido Pero se está volviendo por donde has venido Bueno, pues nada, vale Pues ya está Es que ya estoy viendo Que voy a ver la trampilla Me voy a ir por un arbusto Y me voy a ir a comer Yo creo que está el tío en la trampilla O sea, vamos a ver Ve lento Y yo te digo si hay trampas Pero vamos a ver si ven Las trampas se ven Está ¿Habéis visto que me ha salido ahí, no? Madre mía, sí ¿Por aquí es donde? Madre mía, por aquí Que no hay trampas ahora mismo Vale, vale Por aquí tampoco está Gira para la derecha y sigue recto ¿Por aquí? Sí Quiere ir al montículo, ¿verdad? Es como que creo que escucho algo No No, no, espérate No, 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 espérate Vamos a ver El tío estaba ahí, ¿no? Vale, pues vamos a llegar allí Pero Pero rodeando Lo tienes cerca Ya, ya Es que tampoco es que se quede quieto Porque de repente deja de escuchar el Está por aquí Madre mía La fiesta de trampas que ha hecho Madre de Dios Injunto que te acabe Indignante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!